Una camiseta que evita la muerte súbita de los deportistas. Todos recordamos a jóvenes sanos, jugadores de élite como Antonio Puerta, desplomándose de repente en un terreno de juego. Pues bien, varios equipos de fútbol están probando una camiseta que analiza en tiempo real el estado de salud del jugador y avisa si su corazón se resiente por el esfuerzo físico. Son deportistas jóvenes y fuertes, pero en ocasiones hemos visto como la muerte les sorprendía en pleno campo de fútbol. Esta es la camiseta con la que se podrá evitar la muerte súbita. Podemos diagnosticar todas las alteraciones que podríamos estar viendo en un electrocardiograma cuando lo hacemos en las consultas. Su funcionamiento es muy sencillo. El aparato mide el ritmo cardíaco y envía una señal al teléfono móvil o al ordenador de un médico. Él analiza los datos en tiempo real y si hay algún problema, avisa al jugador o al paciente. Nos colocamos en una cama de intensivos el sujeto en su vida diaria y normal. Se acabaron los incómodos parches para ver el estado del corazón y se acabó el ver a los pacientes de cardiopatías unidos por cables a una máquina. Porque los electrodos textiles saltan del hospital al campo de fútbol sin problema. El Madrid, el Athletic de Bilbao o el Sevilla ya se han interesado por esta camiseta. Es un sistema de captación liviano, fácil de llevar y que tiene mucha perspectiva de uso en ciencia y en deporte. Y los deportistas que ya las han probado están satisfechos. Es muy cómoda, no te das cuenta de que la llevas puesta. De momento la Federación de Fútbol no la permite, pero el año que viene podrá ser una realidad en los campos y en otros deportes como la Fórmula 1. El nuevo salvavidas ha llegado como la esperanza al mundo deportivo y la libertad en el ámbito hospitalario.